buenas tardes hoy estoy mucho feliz de recibir la señorita china martínez ortega de méxico una actriz artista de teatro cómo estás china mucho gusto mi prima pregunta quería saber sobre tu inicio en el teatro y cómo está tu interés de tu arte en tu carrera en todo desde la infancia a la adolescencia pues curiosamente hace unos años yo empecé a nombrarme en inglés el término es esto y te l como estoy tele perdón como contadora de historias me gusta mucho este este sobrenombre o este título por encima del de actriz o el de dramaturga que es el español para playrider este porque desde niña creo que eso fue lo que me llamó la atención como contar historias no era lo que lo que a mí me me movía si escucho una niña muy solitaria era una niña como muy solitaria y de pronto estar en este tener historias que contar o sea como imaginar cosas y contarlas o ver cosas en el cine o leer cosas y después compartirlas eso me fascinaba me gustaba mucho porque sentía yo una conexión muy fuerte con con las historias no con cosas que sabía en el mundo real no podían pasar pero que en otro lugar sí y como que tenía mucha necesidad de que la gente a mi alrededor supiera esta maravilla que acababa de encontrar no o sea digo desde muy pequeñita me gustaba me gustaban las películas y entonces siempre que veía una película me aprendían los diálogos y las actuaba mi familia y como toda esta soledad o esta timidez que solía tener de niña desaparecí en ese momento porque mi necesidad de contar la historia era más grande no yo crecí en una familia como por promedio y entonces no eran muy en méxico no sé por qué no se se hace en el mundo pero la gente no tiene la costumbre de él ya sé que de pronto en otros lugares este pues así como como que las vidas familiares ir a un museo o ir al teatro o ir al ballet no y aquí es un poco raro que eso suceda no este entonces no íbamos mucho al teatro sin embargo a los 17 casi 18 años empecé a tomar un taller de teatro sin saber como lo que me esperaba no y y pues nada me enganché recordé o sea como que como que mi mente mi cuerpo mi corazón todo recordó ese momento de la infancia donde lo más importante era contar historias y contarlas con el cuerpo creo que esto fue una clave o algo de lo esencial de mi carrera porque siempre me ha usado mucho escribir sin embargo como que he tenido siempre esta necesidad de el cuerpo hable no y entonces a partir de ahí fue que fue que me enamoré de del teatro y y ya de hoy y me ha notado trabajarse con muchas compañías teatrales en méxico china cuáles son el más importante pues guau digamos que la caña más importante con la que he trabajado y con la que sigo colaborando se llama velaco es una compañía independiente apenas vamos a cumplir 10 años el próximo año y yo me integré en el 2015 ellos ya llevaban unos dos o tres años trabajando o más porque todavía hicieron cosas antes de nombrar como velacua en velacua somos grupo de teatro que nos gusta llamarnos como un laboratorio creativo laboratorio escénico siempre como un laboratorio para el encuentro porque más allá de ser una compañía de teatro que es una compañía donde lo importante es el encuentro ¿no? o sea yo te quiero hablar y compartir este tema o problematizar este tema y entonces lo hago a través de diapositivas o lo hago a través de un performance o lo hago a través de una obra de teatro y entonces este pues nada o sea como que esa manera de trabajar siempre en la investigación en el profundizar sobre algo que nos importa a todos los integrantes de esta compañía ha sido de las que a mí me gusta mucho trabajar ahí por las que sigo trabajando ahí también pude colaborar por más de dos años con una compañía de teatro aquí en Mérida que se llama Teatro de la Rendí que es una que tiene muchos años tiene mi edad de hecho nació en el 88 yo también a finales del 88 entonces este tiene más de 34 cuatro años este en las tablas y es una de las compañías más representativas a nivel nacional e internacional de México y sobre todo de aquí de Yucatán que es donde yo vivo actualmente y pues fue de las primeras compañías en darme como un proyecto grande que se llamaba El Divino Narciso una obra de Sor Juana Inés de la Cruz una autora mexicana este muy muy importante y pues con esa obra esa obra sigue yo dejé de pertenecer a la compañía hace más de cuatro años y sin embargo las obras siguen en repertorio y este y siempre están como como buscando pues cosas nuevas también muy desde la experimentación del teatro de objetos del teatro performático contemporáneo de incluso como tienen también una línea como del ciclaje como que tienen muy presente esta cuestión de de promover el reciclaje de los materiales o de usar materiales que se puedan reutilizar muchas veces así como hacer conciencia creo que esas son las dos compañías donde más este bueno que considero que fueron un par de aguas o más importantes para mi carrera he colaborado con otra compañía que se llama Marfil Teatro este que le dije un chico que se llama David Hurtado que también actualmente es de Michoacán, México pero actualmente vive aquí en México y también este un poco se interesa que le enfoque más hacia el teatro dramático que es algo que siempre me ha gustado muchísimo y y bueno creo que esas si usted para la compañía mexicana viajas para diferentes ciudades mexicanas para para la presentación o solo en una sola una sola lugar para para la obra teatrica ya bueno aquí en México México es un país muy grande entonces este de hecho yo hace poco estaba platicando con alguien y le decía que que México ante la conquista de España eran varios países no o sea como que yo así lo tengo en la mente no era un solo país entonces el espacio geográfico es muy diverso y por ende el tipo de teatro que se hace es muy diverso sin embargo como buenos humanos y artistas somos nómadas entonces afortunadamente he tenido la fortuna de que mi trabajo ha viajado a lo largo del país porque en distintas ciudades estados pues de la república y también hemos viajado a otros países como España y Cuba por la Andija viajé a España y Cuba y Belacua también ha viajado a España y a Manizales y Colombia creo que ya sin mal no recuerdo entonces pues sí de alguna manera he tenido la fortuna de viajar de viajar de presentarme en distintos lugares del país y y quería saber ha mirado tu Facebook que hay tiene tus últimas fotos en Facebook como que estás haciendo un carácter muy fuerte con vestidos blancos para hombres no sé y esta estaba de cual presentación este o este bueno habrás visto perdón no sé creo que y porque se estaba desconectando este pero no sé que habrás visto sin embargo la última producción que tengo si es para adultos y se llama la traducción en inglés como o dolly como muñequita muñeca pequeñita like a tiny doll este entonces entonces esa obra de teatro es mi primer unipersonal yo lo escribí y lo y lo actué no lo dirigí lo dirigió una compañera llamada Alex Benavides y si es una obra de teatro para adultos porque habla sobre la es una especie de denuncia en contra de la cultura de la violación y los mandatos de género hacia las mujeres ¿no? o sea como es como una especie de como como una mi tesis quizá sería como es que los mandatos de género hacia las mujeres terminación entonces como es una obra pues que toma toca este tipo de temas por eso solamente es gira para adultos y pues creo que también el montaje es un poco una como una ironía ¿no? porque si queremos vender la idea de que es algo muy atractivo sensualmente hablando ¿no? o en la imagen del personaje y todo me basé mucho en las en las lolitas de Japón en este movimiento del lolicón japonés donde son chicas tanto en Japón como en Corea es como un movimiento muy importante estético donde las chicas se visten e incluso actúan y hablan como muñecas y eso resulta en este tipo de culturas de gentai japonés que es como una especie de pornografía pero pero dibujada entonces es de las lolitas y me parecía como como muy atractivo manejarlo ahí ¿no? o sea porque no que el espectador diera un rechazo desde el inicio sino que al contrario dijera esto se ve interesante esto se ve sexy juguetón y después el tema que te está encarando es la cultura de la violación Sí Gina hasta ahora ¿tiene alguna propuesta de la producción cinematográfica en México? Pues fíjate que hace mucho tiempo que no hago cine creo que porque honestamente teatro me ha absorbido mucho y también yo le he dedicado mucho tiempo al teatro desafortunadamente aquí en México la la cultura cinematográfica también la teatral pero cada vez menos porque el teatro siento que en esta cosa de supervivencia y de renovación constante pero el cine la industria cinematográfica está muy centralizada entonces si tú no vives en la ciudad de México o en ciudades centrales como Guadalajara Monterrey que son como las grandes ciudades de este país es un poco difícil participar en una producción grande he participado en cortometrajes independientes de una productora de aquí que se llama Dos Gallos Producciones muy buenos cineastas estos chicos también en olvidé el nombre de la compañía de la productora perdón pero este el director slash productor es Pepe Perruccio también participé con él y y y también estuve como haciendo el casting de un de un proyecto hace hace como tres años de un amigo que se llama David Igneas que es guionista escritor y director de cine pero ahora mismo no sé cómo se llame su productora y trabajo en una agencia bueno pertenezco a una agencia de talentos aquí en Mérida que se llama Singular Castinera donde he hecho comerciales hace poco estuve en una producción que se llama Pal Norte creo o Al Norte es esta que se transmite en plataformas de aquí bueno en plataformas perdón de películas como Netflix creo que es de Netflix o de Prime y este y estuve ahí como como extra ¿no? pero la verdad es que hace tiempo que sí tengo esta cosillita de volver pero también no soy tan entusiasta del trabajo en el cine quizá porque no me ha tocado como una producción donde sienta que es un reto aquí además fue con este señor Pepe Perruccio porque el papel sí involucraba como una una este un compromiso fuerte entre los personajes que me retan ¿no? pues esa ha sido mi historia y Gina tiene algunos proyectos o deseos para el nuevo año sí 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 precisamente este año este proyecto que se llama muñequita fue acreedor a un apoyo aquí en México existe como un sistema de vex muy grande que es uno de los una de las posibilidades mejores o de las mejores posibilidades para para seguir produciendo y moviendo nuestros proyectos esos sistemas se llama sistema de apoyos antes se llamaba Fondo Nacional para las Artes ¿no? pero bueno con este ahora sistema de apoyos en donde el el propio gobierno la Secretaría de Cultura te da un apoyo para que tú continúes con tu proyecto muñequita fue 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 otorgado un apoyo para un festival porque se llama Encuentro Nacional de las Artes en Artes para que el siguiente año pueda hacer una gira a nivel nacional y por ahí tenemos igual unas invitaciones de España que esperamos poder llevar a cabo con este apoyo así que bueno ese es uno de los primeros proyectos y este con Belacua tenemos un proyecto sobre la mesa que aún no sabemos si será posible porque no hemos conseguido apoyos para producirlo no hemos conseguido este dinero revisito este texto que ya estaba escrita una primera parte y ahorita hemos estado como experimentando con él para saber si lo retomamos el próximo año pero todavía no sabemos excelente excelente te agradezco mucho para entrar en el vivo con nosotros te espero todo el éxito en el año próximo para tu obra teatral y también para cualquier tipo de presentación de artes que tú hacen en México en Latinoamérica también muchas gracias nos vemos muchas gracias y hasta luego un saludo Gracias.